Con esta canción que dice ser el guardián de la luz Con esta canción que dice ser el guardián de la luz Con esta canción que dice ser el guardián de la luz Con esta canción que dice ser el guardián de la luz Voy con el alma, voy a luchar, voy cabalgando por ti Camino, yo te acompaño y la fuerza del mar Voy ante el fuego de mi destino Sobre lujos, tierra de la sangre de mi destino Voy a suporte con el alma, espero para combatir Voy con el alma, voy a luchar, voy cabalgando por ti Camino, yo te acompaño y la fuerza del mar Voy ante el fuego de mi destino Camino, yo te acompaño y la fuerza del mar Camino, yo te acompaño y la fuerza del mar Camino, yo te acompaño y la fuerza del mar Camino, yo te acompaño y la fuerza del mar Camino, yo te acompaño y la fuerza del mar Camino, yo te acompaño y la fuerza del mar Camino, yo te acompaño y la fuerza del mar Música 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 Música